CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio El fuerte aguacero que se presentó en la noche del domingo y la madrugada de este lunes 2 de octubre se presentaron varios derrumbes y afectaciones en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga El paso es restringido, además de afectaciones en la fortuna a la altura del desvío para San Alberto La ruta del cacao mediante un informe de prensa dio a conocer que hay un paso restringido en varios puntos por caída de rocas y lodo Se presenta tráfico lento por lo que manifiestan transitar con precaución Estas son las declaraciones del director de operaciones, el ingeniero Juan David Navarro Botero Buenos días, en la madrugada de hoy se presentaron fuertes lluvias a lo largo del corredor Pial ocasionando la caída de rocas y lodo en diferentes puntos en los cuales ya se está trabajando con personal de mantenimiento y equipo para atender y despejar las vermas que fueron las principalmente afectadas En el PR-34 se presentó una condición que ha puesto paso restringido en ese lugar a un carril Actualmente ya se encuentra personal de la concesionaria realizando el control de tráfico y está en permanente comunicación, contacto y coordinación con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional CTVM Canal de Televisión Virtual del Magdalena Medio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!